Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Para hoy muchachos, derivación implícita. ¿Por qué de una voy con derivación implícita? Porque está relacionado con lo que ya vimos en la primera parte, donde hablábamos de las reglas de derivación, reglas de la cadena, hablábamos de todos esos aspectos, y yo te pregunto algo. ¿Tú en algún momento estás puesto a pensar el nombre de implícito? ¿Qué diferencia hay entre algo implícito y algo explícito? Para arrancar, ¿no? Para darle la brevoca a esto. ¿Todo de casualidad te has preguntado a eso? O sea, implícito y explícito. Mira lo que voy a colocar aquí a propósito. A propósito, ¿no? Esto ni siquiera es matemática, esto es lenguaje. Implícito, del latín implicitus. Es algo que está incluido en otra cosa, sin que ésta lo exprese o lo manifieste de manera directa. El término es antónimo de explícito, que refiere a que se expresa de forma clara y determinadamente una cosa. Entonces, esto está como relacionado con cálculo, porque ¿qué pasa si yo te digo a ti? Atención, hasta el momento nosotros hemos trabajado con funciones de esta manera. Atención, porque esto, ya tú sabes para dónde da todo el cuento. F de X igual, ¡ay, qué bonito toda la vida! X más 1 al cuadrado por el seno de X menos 2. ¡Ay, qué linda es la vida! Mira que no aparece por ningún lado otra cosa que no sea la variable independiente, que en este caso es X. Entonces, yo te puedo dividir esto entre, mira, entre el coseno de X por la tangente, no sé, me estoy inventando cualquier cosa, muchachos. Así que, yo lo que quiero que veas acá es que esto es explícito. Es explícito porque expresa de forma clara y determinada algo en particular. Se ve que esta función depende netamente de esto que tenemos acá. Y nosotros, voy a poner, voy a dejar de ser tan necio, voy a poner algo más suave, porque quiero que entendamos algo aquí para que vean esto. Nosotros cuando graficamos en un plano cartesiano, ven acá, ven acá, nosotros cuando graficamos en un plano cartesiano resulta que tenemos unos ejes coordenados, ¿verdad que sí? tenemos un eje X, que es mi variable independiente, y un eje vertical, el eje de las ordenadas, que le llamamos la variable dependiente. O sea, Y tiene poca autoestima, tiene dependencia emocional, Y tiene dependencia emocional de X. Y, si X no se mueve, Y no se va a mover. O sea, Y depende de X automáticamente, y aquí esto está de forma explícita. De hecho, ya va. Si yo te digo a ti F de 2, ¿qué es lo que hace 1? Ven acá, porque esto es necesario entender. Si yo te digo a ti F de 2, ¿qué hace 1? Bueno, chamo, tú sabes qué, tú pones la X al 2, sacas la cuenta, 2 más 1, 3 al cuadrado, ¡pim! 9. Entonces uno hace lo siguiente. Para el 2, en Y, vamos a suponer, en Y, supongamos que eso es 9, pero mira lo que está pasando. Este 9, el 9 es la función evaluada en 2. Y si uno lo deja de forma genérica, esto aquí, mis amores, es X, y tú acá tienes al final la imagen que es F de X. Por eso al final, F de X, F de X, por eso es que F de X es Y. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas y dices lo siguiente, hermano, lo que pasa es que F de X es Y, tienes Y igual a X más 1 al cuadrado, y al momento de tú querer derivar, al momento de tú querer derivar F de X, tú estás consiguiendo F' de X, que es la derivada, que esto al final, ¿quién es? Y'. ¿Por qué? Porque al final, por notación, pues la derivada, si la escribimos como F de X derivada, pues es lo mismo que Y con la derivada, con la fotógrafa de X acá. Y por eso las notaciones matemáticas de la derivada de una función, que también la pueden representar como que la variación de Y con respecto a X. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, lo vimos en la primera clase de derivada por definición, en donde este, eso de Y sobre de X, al final es el diferencial, la variación en Y con respecto a X, que era lo de la pendiente de la recta. Entonces, eso que vimos allá, aquí lo estamos conectando con todo esto. Y eso hasta el momento es una función explícita, una expresión explícita. Mira que aquí, Y está despejada. Y cuando tú vas a derivar Y, automáticamente vas a tener la pendiente de la recta tangente de la curva en cualquier punto, que es la derivada, porque al final depende directamente de X. Entonces, ahí entra en juego, algo muy poderoso. Por ejemplo, al momento de que tú tengas, no sé, algo así, mira. O sea, tú vas a ver, vamos a colocar aquí uno como para arrancar, para que entiendas por dónde va la dinámica, ¿ok? Vamos a colocar esto, por ejemplo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Resulta que, vente para acá, porque esto es lo implícito y lo explícito. Cuando nosotros nos venimos un segundito, voy a bajar aquí para que pasara con lo implícito. Es porque, mira, implícito dice que está incluido, algo que está incluido en otra cosa sin que se exprese de forma directa. Entonces, sí, el lenguaje es importante para que tú entiendas también la matemática, porque es que hay gente que no sabe qué carajo significa derivación implícita y tiene que ver con la expresión que nosotros vayamos a tener. Entonces, atención, si yo te digo a ti, la raíz cuadrada, mira, la raíz cuadrada de x por y igual a quién? Mira, raíz cuadrada de x por y igual a 1 más x al cuadrado por y. Esta expresión que está acá no está la y despejada dependiendo de x de forma explícita. Como la y está dentro de la expresión y no está despejada, si a ti te da la gana y si puedes, tú la puedes despejar, tigre. Tú podrías despejar y para convertirla de manera explícita y luego a eso lo que haces es que lo vas a derivar. Pero no todo el tiempo es así de sencillo y son expresiones que de verdad son densas de ponerse uno a despejar y por eso al momento de hacer la derivada se le llama esto derivación implícita porque es una expresión matemática donde la y está incluida y está dependiendo de los valores que tiene cada una de ellas. Entonces como la meta al final sigue siendo, miren esto, la meta al final sigue siendo encontrar y' y' igual a quién? El propósito es este. El propósito tuyo es encontrar y' pero ¿quién rayos es y'? y' es f de x lo que estamos buscando es la derivada de f de x es que en el fondo, tigres, miren esto, es como que si tú tuvieses, si tú tuvieras, quise decir, x por f de x atención por favor, x por f de x igual a uno más x al cuadrado por f de x porque es que y es f de x ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando tú derivas una función? Cuando tú derivas una función de este estilo, cuando tú vas a aplicar la función como tal, tú en el fondo, en el fondo aquí si tú quieres la derivada de f pues quedaría f' entonces ¿quién es f' por eso aparecen las y' pero imagínate por un momento te lo voy a poner así imagínate por un momento y lo vas a cambiar algo a esto esto sería x al cuadrado por y a la 3 te voy a cambiar algo al ejercicio para que vean algo si nosotros tuviésemos eso aquí tuviésemos la función elevada a la 3 entonces al momento de tú querer derivar hasta el momento tú derivarías lo que está al lado izquierdo y derivas lo que está al lado derecho y al momento en el momento por regla de la cadena por las reglas de derivación en el momento que tú llegues a derivar esto viejo pues esta cosa derivar f a la 3 de x es como que si tú tuvieses una regla de la cadena entonces derivar esta cosa completa ¿qué hace uno? 3 veces f de x al cuadrado porque lo derivas bajas el 3 resta un exponente regla de la cadena ¿por quién? 3f la función al cuadrado por la derivada de la función interna por regla de la cadena y si tú transformas aquí ¿qué es lo que está sucediendo con lo que sería el f por así decirlo? pues esta expresión es lo mismo que tú tuvieses tuvieras y a la 3 si quieres la derivada de esto la derivada de y a la 3 que hace uno mira por qué cuando vas a derivar y hay que multiplicar porque eso siempre le dicen a uno cuando derives algo te tengo una y le tienes que colocar y prima por unción divina no papi es porque tú tienes regla de la cadena ahí escondida porque y es f de x entonces tú aquí haces efectivamente 3y al cuadrado normal bajas el 3 de aquí al 3 le restas uno te queda 3y al cuadrado pero usted no me puede dejar tu afín ah resulta que esto ¿por quién? por y prima pero ¿por qué por y prima? hijo porque usted tiene una regla de la cadena está derivando la función está elevada a la 3 y tienes que derivar la función por la derivada de la función interna en regla de la cadena y por eso es que cuando tú derivas implícitamente queda así ¿qué ha pasado antes? ¿qué ha sucedido antes? me vengo para acá un momentico ¿qué es lo que ha sucedido antes? hijo cuando usted necesitaba derivar esto cuando usted necesitaba derivar esto siempre lo hemos hecho o sea en el fondo cuando era algo explícito vamos a bajar esto mejor así cuando era algo explícito ¿qué hacía uno? bueno no f' de x igual a derivas esta de la derecha si quieres por regla de la cadena esto es 2 veces x más 1 que multiplica la derivada interna de x más 1 que es 1 y eso se puede quedar así 2 por x más 1 y si quieres hacer la distributiva mira que ahí en el fondo se derivó lo que está del lado izquierdo lo que está del lado izquierdo ya es ya es f' es como que si tuvieses y mira mira aquí lo voy a poner así en negrito así bien cool mira 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 es como que si el lado izquierdo tú dices y ah bueno ya es y' de una vez porque la derivada de y es 1 porque estás derivando la función la derivada de la función es 1 por la derivada de la función interna que es f' que es la y' en este caso y del lado derecho pues por regla de la cadena tú haces tus derivadas normalitas porque en este caso quedaría dependiendo nada más de la x entonces nosotros vamos a empezar a tomar en este tipo de situaciones aquí porque es explícito y todo es una belleza y recuerda que al final es porque f' x' es igual a y y porque en el fondo si la función es lo que toma en el eje y por eso cuando tengamos una expresión de este estilo cuando depende de una y que aparece por ahí toda fantasma tu meta tigre tu meta es derivar eso y el propósito y el propósito tuyo es la derivada de toda la función es decir obtener f' de x que es despejar y' en el fondo ¿por qué? porque la derivada es la pendiente de la curva es la pendiente de la recto tangente a la curva en el punto que tú quieras independientemente si la función es explícita o implícita entonces en el caso de que sea implícita porque la y está metida dentro del paquete por eso es que uno agarra y tiene que tomar en cuenta cuando aparezca y allí que cuando la vas a derivar esto por favor no se te olvide que cada vez que tú vayas a derivar y tú tienes que agregar y' es por esto porque al final es por regla de la cadena porque tú estás derivando la función que es el valor en y que tú vas a tener genéricamente para cualquier número que pongas de x y por regla de la cadena la derivada de la función interna esto es ley Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas